Vamos a hacer esto. Vamos a volver a la infancia. A divertirnos con esta nueva app que nos ayude a encontrar un color y otro que combine. Vamos por una paleta, pero de colores. Vamos a entrarle con todo y hacer que encontrar tu color sea un juego de niños. Vamos a hacerlo en tus manos, en tu compu y en tu tienda. Descarga la aplicación Color Center en homedepo.com diagonal color center. The Home Depot, haz más, ahorrando.